Ahora sí, nos quedamos en que vámonos con algo de nuestra región mixteca oaxaqueña, los primeros éxitos que llevará al público la dinastía Figueroa, sí señor. ¡Ánimo raza! Todos a la pista, seguimos alegrando bonito la fiesta de Nayeli. A ritmo de chilena, sapate. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!